¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Comandante Pablo Galtrán, gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Y queríamos preguntarte si esta espera que están haciendo ustedes en La Habana ¿Es una espera para desesperarse o porque realmente creen que tarde o temprano va a venir el otro interlocutor a sentarse con ustedes a tan importante y esperada negociación entre el ELN y el gobierno colombiano? Bueno, bienvenido Carlos y María. Pues para nosotros hemos sido como muy insistentes en decir que no nos levantaremos de la mesa de conversaciones. Entonces, esa palabra hay que hacerla valer. Es lo primero. Frente al interlocutor. Pues sí, hemos tenido de toda clase interlocutores pero independiente de eso, en la sociedad colombiana pudiéramos decir hay un mandato. Hay que pasar la página de la guerra y cada uno, cada parte tiene que poner de sí para hacer esa pasada. Nosotros estamos colocando la nuestra el gobierno verá cuando coloca la suya nosotros estamos dejando claro de que no nos vamos a desesperar que estamos tratando de, mientras tanto hacer todo el trabajo que podamos por la paz de Colombia y de aquí a La Habana y el gobierno mirará cuando va a llegar. Lo que sí le quedó claro es que el Ejército de Liberación Nacional no acepta requisitos previos para iniciar una negociación eso está descartado y cuando el gobierno intentó introducir un párrafo sobre estos requisitos como obligación antes de comenzar el diálogo en la ley de orden público que se prorrogó esta semana el Senado le dijo que no, que eso no era necesario entonces le quitaron los requisitos le aprobaron la prórroga de la ley de orden público que ordena el gobierno hacer estos diálogos entonces el Congreso ya habló vamos a ver el Ejecutivo cuando se despierta Usted habla de requisitos y el gobierno habla de ustedes tienen secuestrados ustedes siguen operando militarmente y no nos podemos sentar con quien no deja las armas unilateralmente ¿Esto de alguna manera es una excusa? ¿O ustedes creen que son las trabas que está poniendo el gobierno permanentemente para no hacer la paz como lo exige la población? Son ambas cosas ellos han dicho y lo han dicho públicamente que al ELN hay que ponerlo a sangrar primero y debilitado ahí sí llamarlo a la mesa de negociaciones esa es la táctica sangrar para ellos es falsas noticias guerra mediática desprestigio aislamiento político y también una intensa militarización y operaciones contra insurgentes en los territorios y ellos esperan que ese desgaste lleve al ELN yo pienso, no sé corto plazo, mediano plazo no sé cómo tengan el cálculo un ELN debilitado para ahí sí firmar una rendición esa es la táctica ¿Cuánto ha incidido cree usted en este freno a la paz lo ocurrido con la FARC? o sea el no cumplimiento de casi diríamos la totalidad de lo que se había acordado en Havana a ver nosotros usamos una figura como es que llaman en literatura una metáfora ellos están embriagados con sus éxitos de guerra y en base en esa embriaguez es que diseñaron el proceso con las FARC entonces la élite dominante tiene esta conclusión si logramos unos éxitos militares y logramos sentar a las FARC e imponerle un modelo de negociación y si las FARC era dos veces más que el ELN ¿por qué con el ELN no? eso es lo que tienen de pecho para adentro las clases dominantes y nosotros le hemos dicho bueno pues una negociación es una negociación nosotros no vamos a firmar nada de lo que firmó las FARC porque incluso en el año y medio de negociaciones que hicimos con Santos en varios momentos nos dijeron bueno aquí hay estos papeles que ya hizo la FARC porque hacemos aquí un pedacito y ustedes lo firman también no es que estos somos dos entidades distintas somos dos insurgencias diferentes ah sí puede haber alguna sincronía y miramos en qué sí y en qué no pero cada cosa que se apruebe en esta mesa la apruebe el ELN entonces se le ha dicho al gobierno el de Santos ahora Duque estamos en la disposición de hablar traemos una agenda Duque quiere hacer algunas modificaciones plantelas en la mesa ¿qué quede? pues lo que ambas partes nos pongamos de acuerdo porque cosas unilaterales en el ELN están descartadas ¿cierto? porque si no no fuera negociación negociación es que usted coloca sus términos yo coloco los míos y trazamos líneas medias pero ambos se mueven no uno solo porque si no es una rendición ¿ustedes creen que la burguesía colombiana cuando negociaba con la FARC estaba con la intención en algún momento de realmente aceptar la idea de conceder unos conceder otros y en algún momento eso se quebró o siempre fue un planteo en el cual iba a terminar como terminó bueno le voy a decir la racionalización que tenemos en el ELN de una manera simple ¿en qué se parece y en qué se diferencia Santos de Uribe en este campo? comencemos por ¿en qué se parecen? ninguno de los dos quiere ser privilegios ninguno de los dos quiere ni cambios ni transformaciones que les muevan su sistema de dominación ejemplo Santos cuando comenzó le dijo a la FARC usted no me toca ni la doctrina militar ni el modelo económico ni las relaciones internacionales etcétera le trazó unas líneas rojas ¿qué es eso? yo no quiero cambiar en eso se parecen idénticos Santos y Uribe el uno hijo del otro no sé cuál es el papá ¿en qué se diferencia? que Santos demostró ya no es futuro sino pasado una voluntad de conciliación Uribe hasta donde nosotros sabemos a Uribe lo anima más más que la justicia la venganza y más que la conciliación el odio eso ha sido muy característico de él incluso nosotros comentamos una anécdota una vez se le preguntó a una persona muy cercana a él ¿usted qué cree que es la posición del expresidente Uribe frente a la guerrilla? ¿cuál es la voluntad? es muy simple es humillarlos si ustedes tuvieran que decir cuál es el el nudo el nudo fundamental que está trabando esto ¿cómo lo definiríamos? porque esto se pregunta mucho no en Colombia sino afuera de Colombia sí hay dos nudos no uno sino dos ya le dije el primero para que haya paz las clases dominantes tienen que cambiar porque hay un sistema de exclusión violenta Colombia es un país tremendamente desigual el único más desigual del continente es Haití cada vez estamos peor la última crisis económica de 2008 para acá la concentración de las riquezas es aún mayor y la pobreza se dispara eso pasó en todo el mundo pero en Colombia con más fuerza entonces si no quieren cambiar eso ¿cómo va a haber paz? y nosotros les decimos si usted quiere que no haya guerrillas pero no afecta no cambia las causas estructurales que generan el lanzamiento armado ¿cómo quiere que no vuelva a haber guerrillas? entonces sacamos una conclusión ellos quieren alterar las consecuencias dejando quietas las causas y eso es cosa propia de gente que no está en sano juicio por eso decimos que están embriagados el paramilitarismo sigue siendo una presencia constante en Colombia en las zonas donde ustedes están implantados ¿ese paramilitarismo ha crecido o ha retrocedido? bueno hay dos paramilitarismos no uno está el principal que es las operaciones encubiertas de las fuerzas armadas para matar amenazar desplazar despojar a sus opositores llámense líderes sociales defensores de derechos humanos exguerrilleros abogados de presos políticos eso es todo el que aspire a convertirse en una fuerza alternativa que se les oponga es objetivo militar entonces en eso ellos son extremadamente duchos operaciones encubiertas de las fuerzas armadas bueno esa es la parte gruesa la parte delgada a usted le hacen inteligencia toda su vida 10, 20, 30 años y cuando decide matarlo le dan 500 mil pesos a un sicario vaya a matelo ese es el otro paramilitarismo pero tiene el mismo tronco y en las zonas en que está el ELN esto como porque donde se retiró la parte es evidente que el paramilitarismo ocupó posiciones pero las zonas donde están ustedes le voy a colocar dos casos la parte baja del río Atrato en el norte del Chocó es muy estratégica porque es el acceso al Pacífico pegado a Panamá entonces todos los grandes proyectos de la burguesía de Antioquia que es la región donde es Uribe tienen que ver con eso ahí ha habido le voy a contar dos hechos hace unos 20 años se hicieron operaciones conjuntas militares y paramilitares desalojaron todas las comunidades negras indígenas campesinos y se tomaron esas tierras y después esas tierras terminaron de dueños todos los empresarios amigos de Uribe eso se reveló que era una operación militar y paramilitar de despojo pero eso sigue siendo terreno de disputas hoy seguimos peleando ahí nosotros con grupos de paramilitares que aparecen como mafias del narcotráfico entonces una parte donde no está el Estado nunca ellos hacen presencia a través de los paramilitares y trazan una barrera de contención y desgaste a la guerrilla ¿por qué no llevan al Estado allá? porque no les interesa porque en muchas regiones de Colombia la única presencia del Estado son los militares pero en esa zona la única presencia son los paramilitares en una zona que es estratégica caso uno caso dos en la frontera con Venezuela una provincia petrolera de 30 años Arauca hubo varias soleadas de paramilitarismo que intentaron instalarse allá y cada una las vencimos y nunca pudieron colocar como decir huestes escuadrones permanentes entonces el paramilitarismo allá fundamentalmente tiene la expresión de operaciones encubiertas entonces las grandes masacres las grandes desapariciones asesinatos de líderes amenazas les ha tocado hacerlas con el ejército vestido civil entonces en ambas partes confrontamos ambos tipos de paramilitarismo ¿cuál es la posición del ELN con respecto a la disidencia de la FARC estos militantes que no firmaron que no acordaron y que se fueron siguieron en la montaña o en la selva bueno hay varios tipos de expresiones hubo unos grupos que del inicio se quedaron por fuera de la negociación hubo otros que se fueron desgajando como paulatinamente en el transcurso de la negociación y hay un tercer grupo que se sale que se aparta que se resguarda cuando vieron que se le venía encima el muro de los acuerdos que fue lo que hizo Iván Márquez y ellos comenzaron a ver que iban siendo objetivo militar otra vez objetivo de ataque objetivo de extradición a Estados Unidos y dijeron no yo no voy a esperar aquí en Bogotá si me quieren conseguir bueno busquen otra vez en la Amazonía o en la Orinoquía que es el 50% del territorio colombiano 500.000 kilómetros cuadrados ahí estamos me busquen entonces ese es el tercer tipo de grupos que se han ido desgajando del proceso la posición nuestra pues primero respetar segundo han retornado a muchas de las zonas que se habían ido por supuesto que llegan y toman contacto con nosotros pues son bienvenidos cierto en algunas partes hemos tenido problemas hemos tenido enfrentamientos sobre todo en el Pacífico el Pacífico más pegado a Ecuador porque algunos de estos grupos han terminado muy unidos con sectores de mafia ligada a los carteles mexicanos y ha habido dijéramos ha habido hechos de fuerza ha habido incluso ha habido combates eso pasó el año pasado este año ya no ha ocurrido pero con esto le quiero decir que que es más fácil encontrarnos con los grupos que están fundamentalmente destinados a actividades políticas y organizativas y hemos chocado exclusivamente con grupos que han estado priorizando más asuntos de negocios vamos a hablar un poquito de de las luchas del pueblo urbano y campesino después de lo que fue el impacto del no cumplimiento de los acuerdos con la FARC por lo menos algunos analistas planteaban que había habido una gran desmovilización a nivel de masas que el impacto fue fuerte pero ahora estamos en un periodo de realmente de recomposición y de mucha gente en la calle o sea estudiantes campesinos cooperativistas tomas de ministerios ocupaciones como lo ven esto a ustedes y como como ven en el de cara a esta idea que ustedes tienen de seguir esperando empezar las negociaciones de paz si nosotros hemos dicho que con el ELN pueden contar para dos cosas para buscar una solución política del conflicto no una rendición sino una solución política del conflicto que traiga paz con justicia social y hayan acuerdos para eso estamos pero también estamos para la resistencia a los planes de guerra con el ELN andamos con los dos pies entonces cuando muchas comunidades están desatando una movilización que en Colombia es histórica nosotros animamos eso ¿cómo no vamos a animar a que los estudiantes se opongan a que haya más presupuesto para la guerra que para la educación pública? por favor eso es un deber de conciencia ¿o cómo no vamos a apoyar que salga la gente a las calles o a un plebiscito contra la corrupción? ¿o cómo no vamos a apoyar que la gente vote por candidatos que quieren paz con cambios? entonces si usted mira o que en muchas partes las mujeres se están empoderando y luchando contra todas las violencias pues eso son cosas de conciencia que no se pueden hacer a un lado entonces eso es lo que ha ocurrido en Colombia este año que mientras que se asiste al incumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC la gente por sus temas está saliendo a la calle solamente le voy a colocar tres hitos primer hito mayo-junio sale a la calle y dice aquí debe haber un gobierno de paz con cambios y logra el 43% del censo electoral entonces Uribe ganó pero tiene 43% de la gente que no se fue para la casa y que está esperando que lo que él ha dicho que va a ser triza los acuerdos de paz no los haga no, no, no esperé a ver quien dijo que usted tiene la tijera y nadie le va a decir nada no, aquí le vamos a decir entonces ese fue el primer momento un segundo momento fue cuando 12 millones o sea más de 4 millones más que los que votaron por el candidato progresista Gustavo Petro en agosto salieron a las calles y votaron en una consulta popular anticorrupción 12 millones de colombianos y colombianas que le dijeron no más corrupción porque es una situación de desbordamiento descarado de la corrupción entonces ese es un segundo momento y un tercer momento se ha vivido en los últimos meses cuando la gente sale a la calle fundamentalmente a luchar por educación pública y a luchar contra un paquete de impuestos totalmente asfixiante que iba a acabar con lo poco que queda de clase media entonces si usted mira el año se cerró hace 5 días las movilizaciones ha sido un año histórico que le está diciendo a las clases dominantes ustedes pudieron haber ganado el gobierno pero no van a gobernar solos aquí van a tener no una oposición solamente en el parlamento que la hay sino en la calle que es la máxima expresión de democracia en ese marco les sorprendió a ustedes la caída en picada de la popularidad de Duque tan pronto 100 días si no si porque es que ningún presidente había comenzado con el 20% de aceptación creo que están igual que de Macron y no porque venía una fuerza grande en la sociedad colombiana antisistema cierto que le dijo no a Uribe que le dijo no a la corrupción que le dijo no al presupuesto de guerra que le dijo sí a la paz sí a los cambios no a los impuestos para la clase media y no a las grandes exenciones de impuestos para los super ricos entonces eso ya el gobierno no es solamente repartir sobornos y puestos burocráticos para gobernar no ya la cosa está a otro precio en esa caída también habría que incluir esa caída de popularidad también para el imperio o sea Duque ya no es una figura tan ligada a lo que el imperio quisiera para Colombia yo pienso que se cumple la máxima de Shakespeare que los poderosos entre usted más se les arrodilla más lo humilla después de Bolsonaro ¿quién es más incondicional con Trump? Duque y dos veces ha cancelado la visita a Colombia el presidente Trump no le interesa eso entonces mire cómo son las realidades del imperio también está Macri ahí mezclado se disputan la impopularidad y la incondicionalidad con el imperio vamos un poquito a América Latina en general ¿cómo ven ustedes usted hablaba de Bolsonaro recién realmente el mapa ha cambiado estrepitosamente en poco tiempo y de hecho hasta hace muy poco hablábamos de neoliberalismo y ahora ya estamos hablando de neofascismo ¿cómo ven este cambio y cómo piensan que puede evolucionar la situación desde los movimientos populares desde la guerrilla que ustedes representan sí bueno América Latina sufre una especie de recolonización por decirlo así que nosotros nosotros la vemos ligada a cómo Estados Unidos se viene replegando lo vienen replegando de otras partes y se volvió a acordar que tenía patio trasero ¿cierto? tengo patio trasero pero eso se debe a que viene en repliegue que eso es bueno es bueno que lo saquen en repliegue y es malo que se vuelva al patio trasero pero así es la vida no hay felicidad perfecta es que dicen entonces eso es lo que vivimos pero nosotros hacemos esta reflexión ha habido algún presidente peor en Estados Unidos que Trump dice que ahora estamos añorando a Reagan ¿qué quiere decir eso? que entre más densa es la crisis las clases dominantes les toca recurrir a este tipo de personajes o sea que el tipo de personajes que colocan a gobernar es un termómetro del tipo de crisis que tiene ese es el problema y analice el continente Macri mafioso Bolsonaro de todo lo que usted pueda decir siga de para acá Vizcarra llega a Colombia ¿cierto? la gran excepción México entonces si usted mira el imperio intenta recolonizar pero sus avanzadas lo que traen es una caricatura de la crisis del imperio entonces pues en el corto plazo si son muy fastidiosos pero en el largo plazo son personajes que no tienen estatura histórica para sostener ninguna recolonización por tiempos largos ahora en este corto plazo aparte de fastidioso hay un como un una advertencia de gran peligro para Venezuela y para Cuba o sea Cuba otra vez ha sido agregada nunca lo quitaron pero ha sido agregada con mucha fuerza desde Trump en adelante en esta idea de borrarlos del mapa a uno y al otro esto cree que puede ser posible en un futuro cercano porque por ejemplo se nos viene en el 19 ahora mismo este boicot que van a hacer los países de Lima más algunos agregados más al presidente Maduro y también lo que la línea Marco Rubio y compañía en la embestida contra Cuba ¿cómo lo ves? pues es que es lo mismo Trump si hay algo que signifique Trump es como imperio es que le está diciendo a todo el mundo que no va a respetar reglas de juego ¿ya? ¿y qué es lo que ha ordenado el mundo? un cierto multilateralismo unos ciertos protocolos convenios una cierta cohabitación de varios sistemas pero con unas reglas del juego entonces dice no las únicas son las mías y punto ¿qué va a obtener de eso? pues que va a quedar solo cada vez menos Europa lo acompaña en eso para decir algo y aquí pues también porque es que usted puede asustar la gente que es el arte de la política imperialista pero usted tampoco puede asustar tanto la gente que llegue a perder como el sentido común la inteligencia lo básico el instinto de supervivencia lo que yo le decía ahora de Colombia no hay ningún sector de esa élite que diga viva la guerra contra Venezuela que ladran sí ladran ladra Almagro ladra el embajador colombiano en Estados Unidos ladra el embajador colombiano en la OEA ladra Bolsonaro ladra Vizcarra pero es eso ladran y los mandan a morder y ellos ladran creo que fue el presidente de Perú que quitaron ahora ellos mismos que dijo no es que todos nosotros somos unos cachorros a los pies del imperio eso es ese es el coro vamos terminando dos últimas preguntas una ustedes creen que esta avanzada neofascista neoliberal no está también siendo acompañada en algunos países como alternativa para la gente de abajo con una avanzada socialdemócrata con una idea de planteo socialdemócrata para curar estos males ¿creen que esa es la alternativa o hay que seguir pensando que la alternativa real es el socialismo? los pueblos de América Latina hoy son no son lo mismo que antes que derrotaron el Alca hoy tenemos otros pueblos porque ellos quieren otra vez Alca 2 pero ya hoy los pueblos por decirlo así 20 años después o 15 años después vienen de un aprendizaje de un empoderamiento de un nivel de cultura política y organizativa o sea hay otro arsenal eso es lo que hay en Venezuela eso es lo que va a encontrar Bolsonaro en Brasil eso es lo que ha encontrado Macri en Argentina eso es lo que encuentra el tercer periodo de Uribe en Colombia o lo que encuentra aquí en Cuba o sea los pueblos hoy también aprendemos no solamente las guerrillas aprendemos los pueblos aprendemos entonces esos niveles de conciencia y de organización son un activo mucho más alto que hace 15 años que es lo que ha dejado toda esa ola progresista con sus alcances también con sus limitaciones pero eso también hay que verlo en sentido positivo ¿quién es el que más defiende la revolución bolivariana? las mujeres ¿por qué? ¿qué no les dio Chávez a las mujeres? y no tienen que defender eso o ahora que Lenin Moreno tiene que ir al Fondo Monetario Internacional y le van a decir quite las pensiones de los jubilados quite lo de salud quite la cosa de educación y el pueblo ecuatoriano se va a quedar quieto no señor entonces eso es lo que viene lucha resistencia ¿qué fuerza política se va a colocar al frente? el que acompaña y lidere ese pueblo eso es ¿qué sectores van a ser fundamentales en esa lucha? los más empobrecidos los más excluidos la juventud las mujeres las etnias minoritarias más excluidas y y olvidadas eso es entonces lo que viene es lucha las organizaciones políticas o políticos militares como nosotros ¿cuál es la tarea? acompañar todo eso que en algunas partes las organizaciones tendrán que jugársela para defender la gente para crear medidas de protección y de seguridad de la vida de la gente de los líderes pues hay que hacerlo que hay que construir guardias como las que tenemos en Colombia la guardia indígena la guardia afro la guardia campesina la guardia obrera pues hay que hacerlo porque si el estado primero no los cuida pero segundo los mata pues alguien tiene la defensa es legítima y si están acabando la gente que está organizada en Brasil pues tiene que defenderse entonces las tareas son claras hay que resistir y es la defensa de la vida y el territorio y los tejidos sociales esa es la tarea de las organizaciones acompañar eso por último pongamos que finalmente se logre que el gobierno colombiano se siente se haga una negociación como ustedes de alguna manera están buscando con concesiones de un lado y del otro ese sería cuál sería el punto por el cual ustedes decidirían decidirían ya no más armas ya no más guerra nosotros pactamos una agenda con Santos en marzo de 2016 la agenda dice unas cosas que son poesía ejemplo hay que hacer una visión común de paz no es la del ELN o la de Santos no, común hagámosla entre todos dice otra hay que sacar la violencia de la política entonces si la oligarquía le dice al ELN saque la violencia de la política yo le tengo que decir saquemos la ambos deje de matar líderes deje que se constituyan fuerzas alternativas deje que le compitan en su legalidad y si le ganan entreguen el poder si pasa eso qué legitimidad tendrían las armas del ELN y es que eso es lo que la oligarquía no quiere entonces esa agenda es muy clara vamos a ponerle fin al conflicto armado pero vamos a pactar transformaciones y vamos a construir una visión común de paz y vamos a sacar la violencia de la política pero ambos no una sola parte ese es el reto muchísimas gracias bueno a usted Carlos y María no una sola parte no una sola parte no una sola parte Gracias.